Yo ya la tengo, no, yo la tengo también. Les dije, que juegue Chará, ¿sí? Y ustedes se encargan de los otros 10. Sí. A mí me encanta Chará, creo que es un jugador de esos indomables en la cancha, juega con el imponderable permanentemente, es un jugador sacrificado, es un jugador con gol, juega en su tierra, está acostumbrado, puede jugar a las 3, a las 6, a las 9, a las 4 de la mañana, no va a tener ningún tipo de problema. ¿Y con Junior no le dan calambres? Los demás, los demás, hay jugadores que de por suyo van, James. Falcao, Sánchez, Ospina, Zapata, para mí Fabra, jugador indiscutible, indiscutible, Sánchez. Digo, en el ataque hay algunas fórmulas, y yo trataba de hacer el juego, pongan a Chará y después el resto se acomoda. Chará es un dolor de cabeza para cualquier entrenador. Más, vos sabés que a Arce lo preocuparía hoy, si le digo, ¿sabe Arce una cosa? Juega a Chará. No, esta de, Arce, la verdad no sé a quién voy a poner. Le digo, mirá que inseguro está Peckerman, no sabe a quién poner. Estamos a dos fechas de terminar las eliminatorias, y él que tendría que tener certezas, porque hace 8 años que trabaja con estos jugadores, no sabe a quién poner. Desde el año 2000. Yo lo fortalezco Arce en este momento. Lo fortalezco. Ahora, ¿cómo no son las zonas?